Que levante la mano tal que no fernique El jefe es medio soso y ella quiere pique No es interesado, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Squirt, quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota, baby estás buenota Ese chichito ni se nota, parece uno que en el perreo No se agota, te voy a confesar que Tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma que yo no te delasto Nada de story, nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tienes un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romperlo y cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente y se quiere ser tarde A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Llegaron los gallos del nido A darle de comer a las que nos han comido Con un flow fluido Traemos doble carne con queso, papita y refresco incluido Hoy la cogemos fea Hasta que sienta que por la espela el sudor me chorrea Me estoy portando mal Pa' que me des con la correa Hoy te enseño como se perda Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien bellacoso, bellacoso Abriéndole la raja, truillo alto y vela baja Soy zarosa en la casa, de cono en la casa